que a ella le gustaba, bailando y cantando, disfrutando de la vida. ¿Quién sabe dónde nació su culto? Tal vez fue casualidad, tal vez fue el destino, pero el pedido casi milagroso hecho a la pequeña Telecita se cumplió. Y poco a poco el baile fue tomando su nombre. Y había más gente que pedía, que pedía rubias, que pedía encontrar a un animalito perdido, pedía por su salud deteriorada, pedía todo en el fragor del baile. Este es un baile mágico, con un toque cabalístico, ya que el promesante debe bailar siete chacareras y tomar él y su compañera después de cada vuelta una copa de vino o licor, si llegara a sobrar, los únicos que pueden beber las sanos músicos. Te necesito la manga bota, tus ropitas están rotas por la costa del salado, tus pasos van estraviados. No preguntes por favor, porque nunca lo hallarás, un consuelo, tu dolor, en el baile buscarás. Por esos campos de Dios te lleva tu corazón, sin saber que tú danzar es tan solo una ilusión. Un bombo sonador, un violín sentimental, y un chiquito al encordador, el baile va a comenzar. Ya si te verás bailando, lo que en cada amanecer, como mentira la danza muy adentro de tu ser. Ahí tenés por la castilla, tus ojos no tienen brillo, lo han perdido por el mundo, o buscando el horizonte. Reza baile del querer, con su música y amor, mis desnudos bajo el sol, la telecita llegó. Mi esperanza se perdió, puede bailar y bailar, lleva tu pecho un dolor, pero no sabes llorar. Pobre niña, que en un fogón, tu cuerpito casi no, y en la noche de los tiempos, todo el pueblo te lloró, y así te verás bailando, lo que en cada amanecer, como vestida la danza muy adentro de tu ser. Saludos, saludos.